Tres personas sin vida y una más herida fue el saldo que dejó un ataque a balazos en la colonia Santa Marta, en el municipio de Escobedo. Un pepenador, su suegro y un amigo fueron asesinados durante un ataque a balazos cometido por varios sujetos armados dentro de un domicilio en Escobedo. En el lugar resultó gravemente herido un acompañante de las víctimas, quien fue hospitalizado de emergencia, mientras las autoridades tratan de establecer el móvil de la agresión. El incidente tuvo lugar poco antes de la medianoche del domingo en la calle Santa Marlén, entre Santa Lucía y Santa Ingracia, en la colonia Santa Marta. En el lugar perdieron la vida Francisco Javier Mireles Juárez, de 48 años, su yerno José Ábalos Ábalos, de 26, y el amigo de ambos, Pascual, de aproximadamente 25. Por su parte, Luis Ángel Villanueva Aldape, de 18 años y quien habita a dos cuadras de donde ocurrieron los hechos, recibió varios disparos, pero sobrevivió y se encuentra grave. Habitantes de aquella zona indicaron ante la policía que varios hombres fuertemente armados llegaron en un automóvil de color negro y comenzaron a disparar desde la puerta de la casa contra las víctimas, quienes se encontraban en el área del porche. La familia de Francisco y de José pidió el apoyo del municipio para poder sepultarlos. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.